Así que pues ahí vamos los árbitros del señor Miguel Ángel Ayala, asistente número uno Alfredo Riverol, así que pues carga seguro gas metropolitano, vamos con la alineación de Industriales Naucalpan que salta al terreno de juego con Andrés Cuna en la portería con el número 23, Cristian Medoya con el número 3, pues ahí puede usted checar las banderas de Conifo y de la Liga Balompié, mientras tanto vámonos con la alineación por parte del equipo de Jaguares que nos presenta, bueno pues algunos detalles ahí en el terreno de juego y pues esa melodía que cuenta el equipo de Industriales de Naucalpan. México es muy grande en extensión La final de ida de la Liga de Balompié mexicano, ya estamos Y vistiendo esa marca impresionante, Felinus, la marca oficial de los árbitros de la Liga Balompié mexicano, arranca la moción, Kamalemus del Río. Vámonos con el arranque de este primer tiempo, tiene la pelota el equipo de Industriales, semifinal de ida de la Liga de Balompié mexicano, balón arriba la busca, Bedoya, será saque de banda para la escuadra del conjunto de Industriales, toca comerlos en el apoyo con Alex Hernández. Alex, elevando la pelota va a buscar Christian Bedoya, en el control telesférico va hacia el frente Industriales, servicio a profundidad, acá se viene Mondragón, tiene la posibilidad Industriales, esta puede ser, el tiro, gol, 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 gol. Gol, 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 de Industriales, no call pan, cayó el primero del partido, señoras y señores, Mondragón le pega una recta del área, uno por cero el marcador, vemos en la imagen de la repetición, fusila el arquero, nada que hacer, uno a cero hacia el encuentro Fabiane. Qué manera de definir, no se vuelve loco, a pesar de la chica del guardameta, que hizo muy buena jugada, sin embargo, bueno, pues mejor la definición y pues cómo se confiaron los caguares en esa jugada, Cama Lemus del Río, le dejaron todas sus esperanzas al asistente cuando estaba bien habilitado el jugador. Se movió el marcador, el balón otra vez, abandonando la cancha, saque lateral que tendrá desde la izquierda, se prepara Merlos, Merlos la va a poner en marcha, desde la izquierda hacia el frente y hace Zapata, Zapata, ¡Gol! 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 Aparece Ángel Zapata 2 por 0 El marcador lo gana Industrial es Naucalpan Vamos a ver la repetición Como toma la pelota La alza, la baja con el picho La espera tantito Y mata con derecha 2 a 0 Fabián Cervantes Ahí vamos a ver otra toma Que clase de jugada realiza este hombre Si hablábamos del Killer Nieves Que podemos decir de Zapata En esta tremenda definición Para poner Galván sigue Servicio abajo Buena la combinación Tocaba Bustamante hacia el frente Ya se mueve Goyo Torres El balón que recupera Ahí está el árbitro Está marcando Parece ser que es penal Fabián Sí, el asistente Ángel Ayala Habrá peda máxima Vamos a ver ahí La imagen de la repetición Hacia la triangulación Prolongaba la pelota Nieves se movía Goyo Torres Y allá se ve un jalón Por parte de Verlos Creo que es lo que Mira ahí el árbitro Y bueno Sentencia la pena máxima En favor de Jaguares Jalisco Tendrá la posibilidad De poder alcanzar Ahí vemos nuevamente La imagen de la repetición Cune en el fondo Viene Eric Galvane Se enfila Le va a pegar Gol 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 De Jaguares Jalisco Eric Galván Coloca la pelota Suavecita Lo hace el jugador De Jaguares Jalisco Ahí vemos en la repetición Cómo se enfila Coloca Hacia el otro costado Del arquero Dos a uno El marcador Fabián Cervantes Qué manera de definir Cama Esperando el momento exacto Para engañar completamente Al guardameta Así que Pues ahí está El equipo de los Jaguares A tratar de Saliendo con Goyo Torres Va al frente La tiene Nieves Se gira Nieves Nieves en el control La pelota que tiene Jaguares Allá se sigue luchando El balón Es Volta ahí Y allá se hace Una serie de empujones De empellones De discusiones Saca la tarjeta El árbitro Otra tarjeta más Allá se hace Una serie de Discusiones Una serie de Caloneos Ahí los vemos En la imagen Unos llegan a Desapartar Otros llegan A picudiar Fabián Pues veremos Ya que ya pronto Se pueda redudar La continuación Hay roja Hay roja Ya veremos Para quien fue Fabián Pues el que veo Que va hacia afuera Del terreno De juego Y Está Goyo Y está Cervantes Cervantes Goyo Allá Se prepara Jaguares El disparo Penal Está marcando El árbitro Ahí penal Pena máxima Que señala El árbitro Miguel Ángel Ayala Ahí vamos a checar La repetición Camalemos Una jugada Que parecía No tenía Demasiado Porque apenas Habían pisado El esférico Ahí checamos Justamente La repetición No alcanzo A detectar bien Vamos a ver Si en esta otra toma Pero si ahí También Este Pues rebotando La pelota Únicamente Veremos Quien será El encargado Es el mismo Eric Galvane Extendiendo Los brazos El arquero Se viene Galvane Prepara Viene Tiro Gol 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 De Jaguar Es Jalisco Aparece Eric Galvane Con la peda Máxima La coloca De manera similar A la primera Vamos a ver La imagen De la repetición Se enfila Ahí Preparaba Galvane Tiro al otro Costado Dos a dos Del marcador Fabiane Se le aplicó De la misma manera Acá malemos Sin duda Alguna Un gran definidor En esta Que es la pena Máxima Y pues se viene La respuesta De Sebastián Dos a dos El partido Dos a dos Caudillo Con el balón Va Por el centro Donde está Goyo Torres Avanzando Ahí está Con la pelota Entrega atrás En el apoyo Donde está Anguiano López López Para Anguiano Por el sector Izquierdo Lleva el servicio Balón que se lucha Vuelve a ganar Otra vez Acá se viene Anguiano Avanzando Jaguares Jalisco Allí está Anguiano El disparo De Anguiano ¡Gol! 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 Jaguares Jalisco En un abrir Y cerrar De ojos Le da la vuelta Al marcador El equipo Jaliciense Vamos a ver Ahí en la repetición Conduce La pelota Anguiano Le pega Directo Al arco Vence Acuno Y el partido Se pone Tres a dos Lo está ganando Jaguares En su visita Que manera De darle La vuelta A la tortilla Ahí checamos El fogonazo Se abrió Bastante bien El espacio Buscando el momento Preciso Para sacar El fogonazo Así que Pues sin dejar Oportunidad Al guardameta Cuando vendrá Una sustitución Más Está por entrar Luis Fernando Rodríguez Con el Número 10 Y va a salir José Luis Allá sí Por parte de Jaguares Y ahí veímos De nueva cuenta La repetición Acá se prepara Cristian Agosto Bedoya Le pega Un disparo Que sale Sin mucha potencia Directo Y forma parte De la evolución De la pasión Liga de Balompié Mexicano Y ahí sale Silvatazo Final Se termina El partido Señoras y señores Se lleva la victoria El equipo De Jaguares Jalisco La victoria Para Jaguares Jalisco Tres a dos A nombre de Fabián Cervantes De Oscar Fabián En la producción Y de Todo esto ¿Qué más? Todo esto Jalisco Tres a dos Tres a dos Y de B Tres a dos Tres a dos Tres a dos Gracias por ver el video.